No hay momento que perder, que buscar, ni la luna de un hombre. Tantos necesitan, un nuevo amanecer, que al final tenemos el bebé. No hay que esperar, que otro vaya a reaccionar. Nuestra ilusión nos guía a la hora de acantar. Estar unidos, podremos conseguir, que el amor sea la fuerza para vivir. La humanidad debe priorizar, de frente a la eternidad y no rendirse. Que en nuestra esperanza, no debemos cantar. Esta fue que nos pude salvar, el mundo suyo. Que sientan la voz, desde nuestro corazón. Y lo que hizo pesar, hoy corta nuestra emoción. Hemos ido, y juntos a ayudar, con pasión, belleza y hermandad. Hemos ido, y juntos a ayudar, con pasión, belleza y hermandad. Hemos ido, y juntos a ayudar, con pasión, belleza y hermandad. Hemos ido, y juntos a ayudar, con pasión, belleza y hermandad. Hemos ido, y juntos a ayudar, con pasión, belleza y hermandad. La perdimos por desalvar Juntos tú y yo Somos amor Somos amor No hay nada que no ve Existamos la luz de toda la vida En el futuro El amor Vamos a necesitar Un nuevo amanecer Y solamente juntos Juntos Volveremos a vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz de toda la vida En el futuro No hay nada que no ser Es un nuevo renacer Eso tienes que entender Somos amor No hay nada que esperamos Somos el mundo Somos la luz de toda la vida En el futuro No hay nada que no ser No hay nada que no ser Escucha nuestra voz Y viene del corazón No hay nada que no ser La paz es consciencia Hacernos con pasión Es mucho de pelear Y que se acabe la guerra Recordé que todos unidos disfrutemos de la tierra No importa, no traerse mucho menos nuestro dinero Si no hacemos conciencia, amor y de un planeta entero Es un llamado de jugo a toda la humanidad Por el futuro del mundo, con el amor y la paz Somos amor, somos el mundo Somos el mundo para esperar más Somos la luz de todo para brillar en el futuro Somos amor, somos el mundo Somos el mundoján Woods Somos el mundoján Woods Er Primary ¿Es mucho que podemos cerrar más Be Empezamos los Reports Que nos han ganado分 Gracias.